Son las seis de la tarde con dos minutos y ayer en esta maratónica insólita jornada que se vivió en la Cámara de Diputados no fue lo único que llamó mucho la atención la intervención extremadamente larga del diputado Naranjo sino también la llegada de un parlamentario que estaba en Chillán que según se dijo en un primer momento había presentado ciertos síntomas de COVID por lo cual se había hecho un PCR, PCR que hoy día se confirma que habría salido negativo efectivamente pero él viaja igual desde Chillán a Valparaíso para llegar a votar ahí estamos viendo lo que sucedió con la llegada del diputado Jorge Zabac de la Democracia Cristiana y el operativo para eludir a la seremia que estaba en la puerta de acceso de los vehículos del Congreso él venía en este automóvil pero metros antes se baja y se sube en este auto el diputado Asensio si no me equivoco y quien hace el ingreso en el automóvil mientras que el diputado Zabac ingresa al Congreso para poder votar de manera peatonal o sea entra a pie y ahí estamos viendo a carabineros, a personal del Minsal, a la seremia que habían llegado para frenar un poco el ingreso del diputado Jorge Zabac que tenía un PCR en curso todavía no sabía el resultado esto se criticó mucho y queremos hablar con Rosita Ollarse, exeremia de salud ¿cómo estás Rosita? Hola Julita, buenas tardes, hola a todos Gracias como siempre por aceptar nuestro llamado Rosa y me gustaría preguntarte ¿qué tan común es esta situación? estamos hablando de un diputado que se había realizado un PCR, todavía no tenía los resultados pero que frente a una votación tan importante como la de ayer en donde su voto sí definía efectivamente si esta acusación constitucional avanzaba o no misteriosamente llega alrededor de las 2 de la mañana carabineros, las seremis están todos ahí esperándolos en la puerta de ingreso de los automóviles y de hecho paran al automóvil en el cual venía el diputado Zabac pero lo que no contemplaban era que se había bajado, había ingresado a pie y quien venía en el auto era el diputado Asensio Bueno, yo me voy a referir en forma general lo que corresponde digamos lo que corresponde en esta pandemia una persona que se realiza un test de PCR porque tiene sintomatología tiene que esperar su cuarentena mientras le entregan el resultado si está con sintomatología no puede salir de su casa mientras no tenga el resultado sea quien sea, aquí no hay ningún tipo ni el presidente de la república ni la que está hablando nadie es decir, cualquier persona debe respetar los protocolos porque obviamente si esa persona está positiva va a transmitir el virus y el virus que está circulando principalmente hoy día es el más contagioso por lo tanto nosotros tenemos que respetar esta normativa Rosa, aquí Rosa, me escucha, ¿a qué se expone el diputado Zabac? una persona se hace un test del PCR ¿me escucha? inmediatamente ¿me escucha Rosa? ahí está, es que su internet está un poquito cortado ahora sí ahí sí, Rosa, ¿a qué se expone el diputado Zabac? toda vez que la autoridad sanitaria lo estaba esperando en la entrada al Congreso no sabemos si llamado por la moneda directamente vayan a esperarlo, que no entre contrólenlo, deténganlo, no sé eso no lo sabemos, pero sí estaba ahí la autoridad y él hace toda una maniobra digna de, no sé del espectáculo, de la farándula del fútbol estaban creativos ayer en la Cámara de Diputados muy creativos hace tiempo no se les veía tan creativos súper creativos casi de Elvis salir por bajarse del auto que otro diputado tome el auto hacer una faramaña que es es bien impresentable para para bypasear la autoridad sanitaria esto es como ir con no sé, lo veo yo como manejando con tragos ver Weiss que está carabinero y ahí dice por otro lado para que no te pillen es bien llamativo lo que hizo el diputado Zabaj ahora, a qué se expone sanitariamente qué es lo que tiene que hacer la autoridad sanitaria de Valparaíso respecto al diputado Zabaj o sea, lo primero es hacer un sumario tiene que hacer un sumario sanitario porque una persona cualquiera sea cualquiera si se expone si hace va a ser sancionada por lo tanto lo que ocurre aquí es una situación bien clara hay dos cosas una Rosita Rosita quería su internet está súper 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 cortado entonces nos cuesta muchísimo comprender lo que nos está diciendo pero entendemos que cualquier persona tiene que someterse a la autoridad sanitaria y esto le va a costar un sumario qué consecuencias tiene aquello no lo sé Cava con quién vamos con el diputado Vidal que nos está esperando en el estudio 25 yo tengo alguna información un poco distinta a la que plantea recién Rosa Villarse primero esto no 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 cataloga como privilegio sino que lo quiero explicar desde el punto de vista del mandato constitucional que tenemos los parlamentarios el ejercer nuestro derecho participar de las sesiones y votar es un es un mandato superior porque es de la constitución ya luego por supuesto que el resguardo sanitario recomienda la prudencia por algo el diputado Boric ayer se quedó en su casa y no fue por algo el diputado Jackson esperó a que se cumpliera su cuarentena en el caso lo que quiero decir es nadie puede impedir el ingreso al diputado si el diputado Gabriel Boric ayer hubiese decidido ir al congreso habría estado expuesto al sumario pero nadie le podría haber impedido el ingreso eso es lo que quiero aclarar como primer elemento está por su mandato constitucional está por sobre el reglamento sanitario está por sobre y quiero explicar el por qué porque en el fondo cuando ayer lo conversamos con el diputado Gonzalo Vino cuando la gente elige el congreso no elige a 155 personas elige una cámara y esa cámara en su diversidad pretende ser representativa de la sociedad chilena por lo tanto alterar por otras razones esa composición de la cámara que no sea la voluntad propia de los parlamentarios es algo que no se puede hacer es un mandato fundamental es un poder del estado autónomo y eso está sobre el periodo de pandemia que estamos viviendo está sobre pero insisto con el tema de la prudencia por algo está muy bien lo que hizo Jackson lo que hizo Boric y en el caso del diputado Zavá él no tenía síntomas él estaba en un control preventivo que se hizo en una plaza de la ciudad para dar el ejemplo de que la gente lo hiciera no sé si ustedes han visto los alcaldes normalmente lo hacen van a una plaza en un operativo hay PCR preventivo y el alcalde se lo hace para mostrar a la gente que lo haga en ese contexto el diputado Zavá se hizo un PCR y existen dos tipos de síntomas los cardinales y los otros y los cardinales que son fiebre pérdida del olfato pérdida del gusto si tú tienes uno de esos inmediatamente tienes que ir a cuarentena si no tienes ninguno de ellos y tienes solo uno de los otros tampoco y él no tenía ninguno ¿sabe qué diputado Vidal? hay algo que a mí no me calza en esta historia que usted nos está contando que yo creo que a usted se la contaron también de la bancada de la democracia cristiana y la compró completa porque si él efectivamente hubiese hecho un test PCR para darle el ejemplo y llamar a la comunidad después de hacerse el test PCR hubiera pescado su auto y hubiera partido Valparaíso no esperó hasta último minuto cuando vio que su voto sí definía la acusación constitucional para partir y no hubieran hecho todo este show con la Ceremi que yo no sé si la Ceremi los va a fiscalizar a ustedes a las dos de la mañana constantemente con Carabineros y finalmente todo esto y lo digo por todos lados desprestigia las políticas totalmente ahí yo te doy el punto y ¿sabes? la sensación que uno queda es que hay diputados que creen que están por sobre las medias sanitarias por sobre todo ayer hablábamos de los diputados que no se han vacunado entonces de verdad es decisión de ellos pero no se están cumpliendo los aforos en el Congreso entonces hoy día tocamos ese tema en la cámara de hecho y es un problema para nosotros para los que si nos vacunamos estamos puestos y para el resto de los funcionarios del Congreso que tienen que mostrar su paz y movilidad y hay ciertos diputados que están por sobre la ley ¿por qué hay funcionarios que tienen que mostrar el pase de movilidad para entrar a la cámara y los diputados no tienen que mostrar por eso le digo entonces a mí a mí ese cuento de que era preventivo ¿por qué no se fue inmediatamente de Chillano Valparaíso? ¿por qué tuvieron que hacer toda esta verdadera teleserie de que se sube el diputado Asensio dice no para que lo dejaran entrar y él entra caminando o sea cuando ya estamos frente a ese escenario claramente hay algo más diputado Vidal en mi humilde opinión yo a ver primero a nosotros nos pidieron hace un par de semanas los jefes de bancada el pase de movilidad y entiendo que se hizo un catastro de eso yo también lo chequeé al mío y estoy de acuerdo contigo que debería ser y tú mencionaste los funcionarios del Congreso y los quiero yo también saludar desde acá porque nosotros nadie nos puede reemplazar pero ellos también estuvieron la misma cantidad de horas que nosotros ahí exponiéndose y trabajando un reconocimiento porque la cámara no funciona sin sus funcionarios igual que en este canal igual que en cada lugar los trabajadores que están detrás de cámara en fin pero sobre lo que tú dices sí, yo estoy transmitiendo la versión que a mí me comunicaron pero el hecho de que el gobierno haya mandado a la Ceremi a buscar nombre y apellido a la puerta a un diputado es porque estaban tratando de impedir ese voto porque cuando se acerca el auto con el diputado Asensio le preguntan ¿es usted el diputado Jorge Saba? lo andaban buscando lo andaban buscando y eso es intentar vulnerar el mandato de la Ceremi Pablo, estamos de acuerdo lo que pasa es que para mí una cosa no implica a la otra y yo no sabía que el diputado Asensio era el valeparking del diputado del diputado Saba o sea, de verdad es súper extraño y yo lo que yo planteo es si nos indignamos y nos molestamos en el verano porque el presidente Piñera andaba sacándose fotos de la playa sin mascarilla tenemos que molestarnos y indignarnos por esta situación también aquí no hay nadie yo entiendo lo que me explica del mandato constitucional pero no hay nadie por sobre la pandemia ni un diputado o sea, por algo Jackson por algo Boric no estaban y tuvieron que esperar el periodo y ahí el diputado Saba creo que se equivoca ahora, es verdad mandaron a la Ceremi como en ninguna parte en el mundo a fiscalizar para que llegaran quiero la opinión del diputado Flores al respecto perdón, del diputado Puentes 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 se preocupe Eduardo Catedral a mí me han dicho de todo olviden oye, mira no, yo Nobleza obliga ayer algunos decían ¡ay! el diputado Saba y yo les decía oye, ¿qué más le vaya a pedir? perdón, al diputado Saba yo no comparto la afirmación que hizo el senador Guillé de que la senadora Goich está votando ese rato con la derecha no, pero sí es cierto que el diputado Saba a veces está con la izquierda y a veces está con nosotros no quiero decir que sea amarillo no, estoy reconociéndole que muchas veces se ha estado con nosotros porque queríamos criticar que ayer ya estaban contra nosotros pues si era independiente o sea, independiente nuestro me refiero a mi sector lo tiene aquí con nosotros dicho eso Nobleza obliga no, no, no yo le reconozco el mérito a eso voy yo mi nobleza obliga yo ayer veía como todos los diputados le hacían el quite porque es cierto porque si nadie quiere estar hoy día en plena campaña haciendo cuarentena producto de qué y yo aquí Pablo quiero ser sincero a lo que nosotros se nos dijo ayer y lo que yo leí en medios de comunicación fue de que él había tenido síntomas no sé cuáles y lo leí y se había dicho un PCR y que él mismo había señalado él de que no iba a ir a la votación y que después en el transcurso del día el diputado Asensio en una conferencia de prensa había señalado que había tomado contacto con él y que le había asegurado que llegaría a las creo que una de la mañana entonces había cambiado de opinión el diputado Sabac razón por la cual yo no me compro pero ojo puedo estar equivocado porque yo soy dueño de la verdad de que él le hayan hecho oye un testeo rápido ¿estáis disponible? sí estoy disponible pero esa disposición él automáticamente dice ah entonces no puede a algo tan importante como una acusación constitucional contra el presidente de la república ¿no será que quería eso? ¿cómo? ¿no será que quería eso? como auto como meterse el palito en la rueda de la bicicleta para decir uy no puedo no, ya no creo Rosario digo, digo ya que estamos locurando un segundo por favor pausa por favor que reinició su router y tiene wifi perfecto Rosa la Rosita vuelvo con Rosita de inmediato Rosita ¿a qué se expone sanitariamente hoy día el diputado Zabaj? bueno, lo primero va a haber una investigación sumaria de todos los pasos se va a hacer esta investigación desde el digamos desde el momento que él indica que tiene sintomatología y que se hace la PCR hasta su llegada al congreso esa investigación puede arrojar que efectivamente él incumplió con la con la normativa vigente si hay un incumplimiento se arriesga por supuesto a los respectivos castigos que corresponden a una suma a una suma digamos de dinero y si es que no no corresponde bueno entonces el sumario ya queda sobreseído esa es la esa digamos es la condición en este momento Rosita algo bastante corto ustedes tienen la facultad administrativa por ejemplo hubiesen pillado al diputado entrando lo agarran lo fiscalizan ustedes le prohibían le podían prohibir que siguiera avanzando y que entrara por ejemplo al hemiciclo se lo podrían haber llevado detenido algún móvil o tenían que dejarlo simplemente firme acá siga de largo vaya a votar no queda retenido si no tiene resultados como cualquier persona que ha sido retenida cuando ha estado con una PCR está todavía sin respuesta y se le ha fiscalizado queda retenida cualquier persona entonces esto es importante para todo el público que está escuchando no es una excepción para el diputado que esto es importante es para todo el público si una persona se hace una PCR y no tiene su resultado todo el mundo de Ariga a Punta Arena se van a enterar porque cuando una persona va a hacerse una PCR ingresa sus datos y eso va a construir una plataforma del Ministerio de Salud que se comunica a nivel nacional y esa plataforma está en contacto en todas partes y si obviamente existen personas autoridades que están viajando por todo el país eso va a estar en cualquier lado de Chile y la persona indudablemente tiene que saber eso que cualquier lugar incluso va a estar en la información que manejan carabineros y la información que maneja la PDI ellos la tienen también es decir cualquier persona lo va a retener cuando lo controla ¿y el fuero? ¿y el fuero? ¿qué pasa con el fuero? ¿el hecho de que tengan fuero no significa que en ese caso no lo podrían haber detenido? no, 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 no perdón esta es una situación sanitaria esto no tiene que ver con las leyes civiles ordinarias aquí estamos hablando de una ley una ley especial bajo un estado de emergencia y una alerta sanitaria del país por lo tanto en ese estado está el código sanitario sobrepasa por cualquier digamos cualquier otro ley y de hecho la autoridad sanitaria actúa como juez sanitario impecable Rosito Ayer como siempre un gusto saludarla que esté muy bien un abrazo abrazo gracias 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 entonces vamos vamos